Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Estás en la dirección correcta desde donde puedes acceder a las últimas noticias al instante. Handercel y Keren Bursin han sido el centro de atención de los medios desde que comenzaron su relación romántica. Su historia de amor, que se desarrolló tanto dentro como fuera de la pantalla, conquistó a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, tras su ruptura, ambos decidieron tomar caminos separados y evitar hablar públicamente sobre los detalles de su relación. A pesar de esto, los rumores sobre un posible reencuentro nunca desaparecieron por completo. Ahora, nuevas informaciones han surgido sobre un supuesto encuentro secreto entre la famosa pareja, lo que ha avivado nuevamente el interés del público y los medios en su historia. El encuentro, según fuentes cercanas a ambos actores, habría tenido lugar en una ubicación discreta, lejos de las miradas curiosas de los paparazzi y de los fanáticos que siempre están atentos a cualquier movimiento de la pareja. Este encuentro secreto ha generado muchas especulaciones, especialmente porque ni Han ni Keren han confirmado ni desmentido la noticia. A pesar de sus esfuerzos por mantener un bajo perfil, su supuesta reunión ha dado lugar a preguntas sobre si ambos actores están considerando una reconciliación o si simplemente están intentando resolver algunas cuestiones pendientes entre ellos. La relación entre Handercel y Keren Bursing siempre fue objeto de un seguimiento exhaustivo por parte de los medios de comunicación. Desde que protagonizaron juntos la popular serie de televisión, Senkalkab, la química que mostraran en la pantalla los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Aunque inicialmente mantuvieron su relación en privado, no pudieron evitar que los rumores comenzaran a circular. Su romance fue confirmado poco después y, durante un tiempo, parecían ser la pareja perfecta, compartiendo momentos felices tanto en sus redes sociales como en eventos públicos. Sin embargo, como muchas relaciones en el mundo del entretenimiento, la presión constante y la atención de los medios acabaron pasando factura. Han y Keren se vieron atrapados en una espiral de rumores y especulaciones que afectaron su vida personal. Finalmente, anunciaron su ruptura, aunque lo hicieron de manera discreta y sin dar demasiados detalles. Desde entonces, ambos han continuado con sus respectivas carreras y han evitado hablar sobre su relación en entrevistas. A pesar de su separación, los rumores sobre un posible reencuentro o reconciliación nunca desaparecieron del todo. Tanto Han como Keren siguieron siendo vistos en algunos eventos sociales y profesionales, lo que alimentó las especulaciones de que tal vez todavía quedaba algo entre ellos. Sin embargo, ambos siempre mantuvieron la postura de que su relación había terminado y que seguían adelante con sus vidas de manera independiente. El supuesto encuentro secreto entre Han Ercel y Keren Bursin ha sido uno de los temas más comentados en las últimas semanas. Según las fuentes que afirman haber tenido conocimiento de esta reunión, ambos actores decidieron verse en un lugar lejos de los focos mediáticos, en un intento por mantener la discreción y evitar que su encuentro fuera malinterpretado. Se dice que el encuentro fue organizado de manera cuidadosa, con ambos llegando por separado y asegurándose de que no hubiera testigos ni fotógrafos presentes. Este encuentro ha generado una gran cantidad de preguntas entre los seguidores de ambos actores. ¿Es este el inicio de una reconciliación? ¿O simplemente se trata de un encuentro amistoso en el que decidieron aclarar algunos temas que habían quedado pendientes tras su ruptura? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo inciertas, ya que ni Han ni Keren han hecho declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, el simple hecho de que hayan decidido verse en privado sugiere que, al menos, están dispuestos a mantener una comunicación abierta, algo que muchos de sus fanáticos ven como una señal positiva. Desde su ruptura, tanto Han como Keren han estado muy ocupados con sus proyectos profesionales. Han ha estado trabajando en varios proyectos cinematográficos y televisivos, consolidándose como una de las actrices más queridas y populares de Turquía. Su carrera ha seguido en ascenso, y ha logrado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Keren, por su parte, también ha estado enfocado en su carrera, participando en varios proyectos internacionales y expandiendo su presencia más allá de Turquía. Ambos actores han demostrado ser profesionales dedicados, y aunque sus caminos se separaron en lo personal, siguen siendo respetados y admirados en el mundo del espectáculo. El hecho de que Han y Keren hayan decidido reunirse en privado ha generado una ola de comentarios en las redes sociales. Muchos de sus seguidores se han mostrado emocionados ante la posibilidad de que esta reunión pueda ser el primer paso hacia una reconciliación. Otros, sin embargo, han sido más cautelosos, señalando que podría tratarse simplemente de una conversación amistosa en la que ambos decidieron resolver algunos asuntos personales pendientes. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que el encuentro ha revivido el interés en su relación y ha puesto a ambos actores nuevamente en el centro de la atención mediática. Es importante destacar que, aunque el encuentro ha sido ampliamente reportado por varios medios de comunicación, no ha habido una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Tanto Han como Kerem han sido muy reservados en cuanto a su vida privada desde su ruptura, y es posible que quieran mantener esta reunión en secreto para evitar más especulaciones. Sin embargo, el simple hecho de que ambos hayan decidido verse en privado ha sido suficiente para avivar los rumores y generar una gran expectativa entre sus seguidores. Algunas fuentes cercanas a la pareja han señalado que el encuentro podría haber sido una oportunidad para que ambos actores hablaran sobre su futuro, tanto a nivel personal como profesional. A pesar de que su relación romántica terminó, su química en la pantalla sigue siendo innegable, y no sería sorprendente que ambos estuvieran considerando la posibilidad de trabajar juntos en algún proyecto en el futuro. Esta posibilidad ha sido mencionada en varias ocasiones, ya que tanto Han como Kerem han demostrado ser una pareja muy popular en términos de audiencia, y su reencuentro en la pantalla podría ser un gran éxito. Sin embargo, también es posible que este encuentro no tenga ninguna implicación romántica ni profesional, y que simplemente se trate de dos personas que decidieron verse para aclarar algunos temas pendientes. A lo largo de su relación, Han y Kerem siempre mostraron un gran respeto mutuo, y es probable que, a pesar de su ruptura, sigan manteniendo una relación cordial y amistosa. Si este es el caso, el encuentro secreto podría haber sido una manera de cerrar ciertos capítulos de su vida y seguir adelante de manera pacífica. Lo que está claro es que el supuesto encuentro secreto entre Han Ercel y Kerem Bursin ha generado una gran cantidad de especulaciones y ha reavivado el interés en su relación. Ambos actores han demostrado ser profesionales muy exitosos y dedicados, y aunque su relación romántica terminó, siguen siendo dos de las personalidades más queridas y admiradas en Turquía y más allá. La posibilidad de que estén considerando una reconciliación, al menos, una colaboración futura, ha emocionado a sus seguidores, quienes esperan ansiosamente cualquier actualización sobre este encuentro. Hasta el momento, ni Han ni Kerem han hecho declaraciones públicas sobre el encuentro, y es posible que ambos decidan seguir manteniendo su vida privada en secreto. Sin embargo, el hecho de que hayan decidido verse en privado sugiere que, al menos, están dispuestos a mantener una comunicación abierta, lo que podría ser un indicio de que su relación, aunque terminó en lo romántico, sigue siendo importante para ambos. En conclusión, el supuesto encuentro secreto entre Han Ercel y Kerem Bursin ha generado una gran expectación entre sus seguidores y los medios de comunicación. Aunque aún no se sabe con certeza qué motivó este encuentro, lo que está claro es que ambos actores siguen siendo figuras de gran interés público, y cualquier desarrollo en su relación será seguido de cerca por millones de personas en todo el mundo. Sea cual sea el resultado de este encuentro, lo que está claro es que tanto Han como Kerem siguen siendo dos de los actores más exitosos y queridos de Turquía, y su historia, ya sea en el ámbito personal o profesional, seguirá capturando la atención de todos. Gracias por seguirnos. Manténgase en sintonía para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.